Hola, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a estar haciendo una reseña de las bases de Beauty Creations Estas nuevas que sacaron, yo creo que ya las vieron por todos lados Este, por favor, ignoran que ahorita me veo ya bien como desganada Y mi maquillaje ya se ve todo feo porque ahorita son como las 12 de la noche Pero ahorita me acordé que se me olvidó hacer un intro Entonces ahorita lo estoy haciendo de última hora Básicamente me van a ver a mi como me aplique la base Y estoy haciendo chequeos en lo que va del día cada 4 horas Si, si quieren ver si me gusta o no me gusta o como se me puso la piel, siguen viendo el video Bueno, pues me voy a preparar la piel igual que siempre la preparo así como con cualquier otra base Y primero voy a usar estas, es como un tipo suero Es de sandía Esto se ayuda a que la piel se haga más suavecita y se sienta mejor el maquillaje y se ve todo Voy a dejar que esto se me seque en la piel o que sienta que ya se me absorbió Y después me voy a poner un primer Y voy a usar este primer de Benefit Igual con este voy a dejar que se me seque o que mi pelo absorba Y miren Karen de Karen Beauty Obsession me mandó esta base, muchas gracias porque Aquí en Fremdo no las había conseguido, o sea, no sé por qué no las vendían aquí Pero ella me las mandó junto con otras cositas que les enseñé en mi Instagram y que voy a estar haciendo unos tutoriales con eso Este, por si la quieren seguir a Karen, tiene un local en Tijuana y aparte también vende a Mayoreo y hace envíos a todos, a todas partes Me mandó el tono 3.5 y el tono 4.5 Porque esta se veía muy amarilla y esta como no, no, ninguna es mi tono correcto Así es que la voy a mezclar para ver si más o menos da un tono un poquito mejor Este da 4.5 y vean cómo me queda Se me hace que queda demasiado amarilla Entonces la voy a mezclar con el 3.5 que este queda así Este es un poquito un color más neutral Pero igual, como ven, ninguna es mi color Y así lo voy a dejar y nada más lo voy a mezclar a ver qué color me queda Ahorita siento como que la base se siente un poquito gruesa Pero no pesada, ¿saben cómo? Tengo la piel normal, o sea que yo no la tengo ni seca, ni grasosa, ni nada de eso Este, para que más o menos tomen una referencia Porque vi, Kailin Silvas hizo una reseña también Y ella creo que tiene la piel con textura y todo eso Y no le gustó la base porque remarca mucho la textura Pero desde ahorita voy a ver Y la voy a traer puesta como durante el día Todo el día y le voy a estar haciendo como chequeos De que cómo está y todo eso A ver si de verdad dura las 16 horas Pero hasta ahorita sí me está gustando Ahorita voy a ver ya cuando me ponga los demás productos A ver cómo queda Miren, así se está viendo ahorita Y como ven para nada es mi color Aunque en la cámara se nota un poquito más que en persona Pero no es mi color la verdad Ahorita voy a usar un corrector un poquito más blanco Para que, para ver si contrasta un poquito A lo mejor en verano sí me quedan Porque se me hace que me quedarían bien Si estuviera un poquito más morena A lo mejor les digo en el verano Ya que ande más en el sol y todo eso Se me ponga morena Así me van a quedar Pero ahorita no porque estoy muy pálida Porque la verdad yo no salgo en el invierno Que voy a poner el corrector Y no sé si se note Pero la verdad siento que sí me ayudó mucho Porque ya no se ve tanta la diferencia de color La verdad me está gustando mucho El acabado de la base Porque no me está quedando muy brillosa En la cámara sí se ve pero en persona no tanto Y no está muy mate Entonces me está gustando mucho el acabado de la base Y no me está resaltando mucho la textura de la piel Aunque les digo que yo no tengo textura ni nada la verdad No sé si han visto ya en otros videos Tengo la piel suavecita No se me ve textura ni nada Entonces también hay que tomar eso en cuenta Que a lo mejor a mí sí me está gustando la base Porque yo no tengo nada de textura No tengo la cara grasosa ni seca La tengo bien Que payasame yo diciendo eso Pero sí la verdad tengo yo bien la piel Nunca he batallado Y pues ahorita no estoy batallando para nada Y me está gustando mucho Pero voy a poner el polvo a ver qué tal Falando de cobertura Esta base Es de mediana a cobertura completa Siento que sí es la verdad Porque ahorita siento que como que Sí está bien cubierta mi piel Pero podría estar más Entonces yo creo nada Si pusiera otra capa de maquillaje Y ya estuviera de cobertura completa Voy a terminar de maquillarme Afuera de la cámara Pues no afuera Pero ustedes saben cómo Y ahorita que acabe Ya de maquillarme regreso Este lo último se me olvidó Pues más bien no tuve tiempo De enseñarles En cuanto me acabé de poner la base Pero ahorita Ya tengo cuatro horas Con la base Si más o menos como cuatro horas Desde que me la puse Vean cómo se me está viendo En la frente y todo La verdad no sé No siento nada especial De la base No es como Hasta ahorita No me está Me está gustando Pero no es como que me encanta Que estoy muerta por ella Como que no Igual no está mala Está muy buena Me gusta mucho Pero les digo Igual no es como ¿Qué les diré? No es la gran cosa Como mucha gente Lo está haciendo ver ¿Saben cómo? Me voy a tomar una foto Con mi cámara trasera Para que vean bien Cómo se me ve la base ahorita Y por aquí se la voy a poner Para que vean cómo quedó Pero la verdad Siento que se me ve bonita la piel No se ve mal Solamente que la base Si se ve un poquito Más oscura que mi piel Es lo único que estoy Me estoy quejando Pero eso en realidad No tiene nada que ver Con la reseña de la base Solamente para que sepan Que por eso se ve un poquito oscuro Pero así me está gustando Cómo se me va a estar ahorita la piel Ahorita en unas 4 horas más Vuelvo a checar con ustedes Para ver cómo traigo la base Y así Y así pensando en dejármela A las 16 horas A ver si aguanto Si no me la voy a quitar antes De perdida unas 2 horas Las voy a tener Para ver qué tal está Ahorita son como las 8 de la noche Este No sé si pueden ver Cómo se me ha hecho la base aquí Miren Cambié A la cámara trasera Y vean Como que si se me remarcan Un poquito Los granitos que tengo Y aquí en la nariz Se me quebró Muy raro La La base Igual que Igual que aquí Pues se me ve muy raro Miren Aquí Se ve un poquito mejor Si ven Cómo se me puso aquí Y eso que yo No me estaba tocando la cara Ni nada Me dormí un ratito Como unos 5 minutos Pero eso fue todo Y la verdad No me moví para nada Vean Igual Aquí como que se resaltan Los granitos Que ya No granitos Porque la verdad Yo no tengo granos Se están resaltando Nada más como Unas cosas Cosas alidas Que tengo Y bueno Igual aquí Se me puso peor De este lado Ahí ya no tengo Nada de base También les digo Tengan en cuenta Que yo tengo La piel normal A mi rara vez Se me pone la piel grasa Entonces Siempre que traigo Un maquillaje Yo me dura De 6 a 10 horas Si es que lo llego A traer todo el día Y la verdad Muy rara vez Se me pone así Aquí alrededor De la nariz O acá A mi Aquí les voy a dejar Una foto más o menos De como se me va a enviar El maquillaje Usualmente Cuando me maquillo Así con Con la base de Anastasia O ya sea con la de Maybelline Le voy a dejar la foto De como se me ve Y la verdad No se me ve nada así Ahorita me voy a tomar Otra foto con flash Con la cámara trasera Para que vean Más o menos Como se me ve ahorita Pero la verdad No es que Hasta ahorita Me gusta Pero igual les digo No se me hace la gran cosa Hay bases mejores No se Les digo No me gusta Que se me Hay aquí Toda la base Aquí Igual les digo Yo no me sacudió La nariz No me andaba Tocando la cara Ni nada Pero si se me ve Medio rara la base No se me ve bonita Tanto Ya no se me ve casi bonita Ya se ve como que La traje todo el día Y pues de hecho Si la he traído Todo el día Desde las 12 A las 8 Pero según Pero según Esta base Debe durar 16 horas Puesta Entonces Va a la mitad Del tiempo Y ya se me ve fea Saben como Pero igual Ahorita Me voy Voy a salir Y cuando regrese Le voy a decir Que horas son Y más o menos Como traigo la base También le voy a volver A decir así como ahorita Para que vean Más o menos Como queda Bien Así es como se me ve ahorita Ahorita No se si pueden ver Pero ya se me cayó Por completo En esta parte Igual aquí En todo esto En la nariz Ya no tengo Pero también recuerden Que ya comí Y ya tomé Con esta de maquillaje Hasta me tuve que cambiar De labial Este Pero igual aquí Ya no tengo Casi maquillaje Los voy a pasar A la cámara trasera Para que vean Un poquito mejor Pero vean aquí Si ven como se ve Ya muy Pues muy así Ya no tengo Casi base La piel de este lado Igual siento que aquí Aquí se me hizo peor Y esto no es un grano No sé por qué Se me ve así Pero vean Y la frente así Se me ve Recuerden que Esto es después De 12 horas De haber usado La base Bien Y aquí también Se me manchó De rimel No sé Yo creo que es por Ya todo el tiempo Que tengo usándolo Pero vean aquí Ya cae igual Pero así es como se ve Mi maquillaje Después de 2 horas De usarlo Igual les digo Es normal Que el maquillaje Ya no se vea Igual que antes O no se vea muy bien Porque ya van 2 horas que lo usé Vean como se ve aquí Y aquí Es donde más me sorprendí No me había visto Hasta ahorita Bueno Bueno y ahora sí Ya yo creo Ya ahorita Ya me lo voy a quitar Porque la verdad Ya tengo mucho sueño Ya he tenido La base por 12 horas Como ya les dije Ahorita son las 12 De la noche Este Y quería usarla Las 16 horas Pero no creo Que me quiera dormir Maquillada Porque no quiero Que me salgan granos Entonces Hasta aquí Ya lo voy a dejar Esta reseña Pero igual La usé por 12 horas Que ya es bastante Personalmente La base Siempre lo uso De 4 a 6 horas Es lo Lo que normalmente La uso No me gusta hacerlo Por mucho tiempo Porque la verdad Me enfada A mi tener Tan Maquillaje por tanto tiempo Entonces yo Pasando 6 horas Lo máximo Me la quito Aunque no se haya terminado Mi día Y siento que la mayoría De la gente Hace lo mismo Entonces No importa mucho Si no duró Las 16 horas Porque es muy Muy poco probable Que vas a usar base Por 16 horas E igual La base Cualquier base Que uses Aunque sea la más buena En 16 horas O hasta en 2 horas No se te va a ver Perfecta Se te va a ver Medio rara No se te va a ver bonita Entonces Aunque no tenga La piel grasosa Así como yo Ahorita ya les dije Yo no tengo la piel grasosa Tengo la piel normal Este como ven Ahorita ando Súper grasosa Aquí No se si vean Ando bien Grasosa Y ahorita Nada es como para recordarles Para pasarse con lo que promete la base Que deja un acabado de satinado No tiene aceite Es hidratante Es de larga duración La fórmula La fórmula Se debe sentir Suavecita La fórmula No se debe sentir Pesada Se debe sentir Como que en otras maquillaje O sea Muy livenita Y tiene vitamina E No me duró tanto La base Como esperada Porque ya ven Que a las 8 horas Ya no se me veía Se me veía muy rara Desde como las 7 6 horas Empecé a ver Que se me empezó A cortar Aquí en la nariz También en las ojeras En donde había puesto el corrector Sentí que se empezó A ser muy raro A ver Déjenme ver Igual aquí Se me despegó Si mi cara No la siento seca Así como dice aquí Que es hidratante No la siento reseca Mi cara Se siente bien Y igual No siento como que traigo base Lo único que si la siento Es un poquito O grasosa Como les digo Pero yo creo Fuera de eso Eso es todo lo que siento Y ahora si la pregunta es Si la recomiendo O no la recomiendo Y la verdad Estoy como en medio Porque todo depende De su piel Si ustedes son de piel grasosa O si son de mucha textura No se la recomiendo La verdad Si ustedes la quieren usar Para ver si Les cae bien O no Porque igual les digo Esto depende de cada persona Cada persona Tiene diferente piel Puede reaccionar Diferente a cualquier producto En este caso La base Si les digo Yo creo Esta base Se la recomiendo Más Igual como yo No tienen mucha textura O son de piel seca O normal Esa es la que más Les recomiendo Que la usen Y si me gustó La verdad Me gustó Pero para usarla Unas 4 horas Máximo 6 como les digo No lo empujo en el video Si anduve Como en todo el video Cambié de ropa Pero es algo Normal mío Que todo el día Cambié de ropa No sé por qué Si yo creo Eso ya sería todo Si les gustó Esta reseña Que hice Díganme Este Para seguirle Haciendo reseñas De otros productos Igual si ustedes Quieren que Haga reseña De un producto En especial Díganme en los comentarios Y yo si la puedo comprar Lo hago Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Les haya ayudado en algo Si aún no me siguen En mi Instagram Síganme Por aquí Se los voy a dejar En la pantalla Estoy como Melanie Salas Con doble A Y doble S Al final No les olvides Suscribirse a mi canal Y darle like Al video Y eso sería todo Muchas gracias por el video Y los veo Hasta la próxima Gracias por ver el video